Hola soy Lee y aquí estoy listo para comer. Hoy voy a comer el bibimbap que es la comida coreana típica con arroz y muchos vegetales y huevo y carne. Este es udon con video y éste es los ingredientes. Aprovecho. Primero tengo que poner la salsa acá. Ok así es. Todo. Tengo que sacarlo un poquito aquí. Ok. Y luego, let's good luck. Ya terminé. Ok. 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 Muy muy muy. Ok. 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 Claro que lo hayamos. Ok. ¡Videos! ¡Suscríbete! 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 Ok Y esta es No sé cómo se dice en español Pues no hay en español Adentro tiene kimchi Así Adentro tiene kimchi Así Soy Subtítulos Adentro Credo Adentro ¡Suscríbete! 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 como como dumpling mandú tiene kimchi carne y 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 ya comí todo muchísimas gracias por ver mi vídeo si te ha gustado suscríbete y dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo ok adiós